Hace cinco siglos de la fundación de la Ciudad de México, la arquitectura encabeza la lista de las séptimas artes, representa la ropa con la que se viste una ciudad y también nos cuenta la historia de lo que vivió. Pasar por una calle y toparte con una majestuosa construcción genera una sensación de satisfacción, placer y felicidad. Cuando caminen por las calles de esta ciudad, recuerden cotidianizando y vean qué les provoca. Esa pirámide monumento que siempre has visto al pasar por Insurgentes Norte, en realidad es un edificio de oficinas y tiene nombre de Torre Insignia. A cinco siglos de la fundación de la Ciudad de México, hoy toca el turno a esta particular torre, ubicada en Avenida Ricardo Flores Magón, en la unidad habitacional Tlatelolco, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Con una altura de 127 metros y 25 pisos, la Torre Insignia, cuyo diseñador fue el arquitecto Mario Pani, se erigió como el segundo edificio de mayor altura de México y de la delegación Cuauhtémoc, solo superado por la Torre Latinoamericana. Durante tres décadas, este edificio fue ocupado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, al cual inquilinos de los 112 edificios del complejo realizaban allí los pagos de sus mensualidades y servicios públicos. Desde ese gran edificio se administraban seis estacionamientos cubiertos, dos edificios de oficinas, 22 escuelas y tres centros deportivos. Antes de la construcción, la zona inhóspita donde se emplaza el edificio revelaba falta de orden social. Diseñado como una forma de erradicar esto, era necesario un edificio que actuara como un sello distintivo que implicara una regeneración y una perspectiva hacia el progreso. En el año 1959 se dio inicio al proyecto, convirtiéndose en un elemento clave en la arquitectura International Style, debido a que el terreno se ubica en una zona de alta sismicidad. La estructura del edificio conformó uno de los mayores retos, ante lo cual se hizo necesario aplicar lo último en tecnología con amortiguadores sísmicos para generar una estructura estable en acero, aluminio y hormigón reforzado. Banobras, el edificio construido en base a un triángulo, se constituyó en el edificio Monumento de Nonoalco Tlatelolco. Esta torre, dividida en 24 niveles usados para oficinas y un último nivel pensado como un mirador, lleva en su cúspide un carrillón que consta de 43 campanas de tamaños distintos que Bélgica regaló a México por los 150 años de su independencia. Las cuatro campanas más grandes tienen los nombres de héroes nacionales. Sus fachadas principales están casi totalmente cubiertas por un muro cortina de vidrio, mientras que las fachadas laterales fueron cubiertas con mosaico, logrando integración plástica mediante el aporte del pintor Carlos Mérida y su mural abstracto aplicado en la parte superior del edificio que semeja la figura de un águila en descenso. Pani tenía claro al construir Banobras, el potencial de sus torres como proyectos que integran arquitectura y urbanismo, optando por un replanteo de las formas del movimiento moderno. Este cambio radical se debió fundamentalmente a las necesidades como edificio destinado a oficinas y no tiene precedentes en la historia de la arquitectura moderna. Gracias a su innovadora imagen, esta obra se transformó en el ícono del conjunto habitacional, además de volverse la imagen corporativa de Banobras. Con posterioridad al terremoto que tuvo lugar en Ciudad de México en el año 1985, la torre de Banobras tuvo que ser desocupada por daños en su estructura, que a pesar de que su experimentación formal constituyó un ejemplo innovador, fue a la vez la causa de su desnivelación. Aunque no constituyó un mayor daño, la desocupación de la torre estuvo relacionada con la seguridad de sus trabajadores. En la actualidad, la torre insignia alberga oficinas de la Secretaría de Educación Pública y es un referente obligado para los habitantes de la Ciudad de los Palacios. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles más joyas arquitectónicas a cinco siglos de la fundación de la Ciudad de México. Un beso. Suscríbete a mi canal de YouTube cotidianizando. No olvides darle like y clic a la campanita para notificaciones. Te dejo mis redes sociales para que me sigas. Un beso.